En este momento nos encontramos en esta iglesia de San Cervasio y estamos viendo que se está yendo el Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobisco de Yucatán. Nos encontramos en esta alborada de la fiesta de Valladolid, este hermoso pueblo mágico. Ahora ellos se irán a la iglesia de la Candelaria. Queremos hacer una atenta invitación a todas las personas que aún no conocen este hermoso pueblo mágico de Valladolid, que vengan, que disfruten de sus tradiciones. Y ahora pues que se está llevando a cabo esta alborada en donde inician los festejos ya de la Virgen de la Candelaria, que es la Virgen que se venera en este hermoso pueblo mágico de Valladolid. Estamos a través de este programa. ¡Qué lindo es Yucatán! 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 A ti suspiramos viviendo y llorando en este valle del árbol, vea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros todos misericordiosos y después de este cierre muestranos a Jesús. Fuertes aplausos a nuestra madre Así como el Señor nos ha recordado Que cuando llega este matrimonio José, María y el niño al templo El anciano Simeón los recibe Los bendice, los abraza Hoy queremos que todos nosotros Todo este decanato 10 Juntamente con nuestro pastor Nos entreguemos en sus brazos Que María nos proteja Nos santifique Nos llene de su gracia La primera creyente Que aumente nosotros la fe Decimos todos Oh María, Madre mía Oh Juan Gracias por ver el video